hola hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal blanca estrada case y más y bueno este vídeo es para ti mianita mianas case y más comidas peruanas muchas gracias por los moldes que nos regalaste de verdad que he estado esperando este momento y hoy es el día jueves 16 de agosto lo vamos a estrenar a usar con una deliciosa receta acá tenemos los ingredientes y perdón porque no no espera ser el reto yo lo quiero hacer como dice agradecimiento agradecimiento y bueno vamos a empezar mis ingredientes son dos tazas y media de leche que ya tengo aquí ya las tengo medidas una taza de agua cuatro sobrecitos de grenetina 4 o 5 depende como te guste un sobrecito de leche condensada de la marca esta que es la gary una media crema leche evaporada leche condensada no importa la marca y las estrellas de este show bueno son las las cascos de guayaba porque ya viene sin semilla y todo vamos a aprender la estufa para precalentar la leche no a hervir calentar ok ya pusimos ya cambiamos de lugar nuestra cámara también ya puse la leche a calentar mientras voy a poner los sobrecitos de la grenetina para que se hidrate entonces vamos a ponerlos aquí yo pensé que tenía más pero solo encontré cuatro así es de que tú gusta 5 pero bueno de primero cala la si te gusta con cuatro sobrecitos así lo dejas si la vez que queda un poquito aguadita le agregas 5 sobre porque como puedes ver lleva bastantes ingredientes bueno no bastante sino que un poquito más de la cantidad normal para lo que ocupa un sobre ok voy a traer una cuchara para mezclar esto ok ya puse mi mi grenetina hidratarse mientras tanto voy a enjuagar todos mis latas para abrirlas ok y como ando en mi casa como se pudieron dar cuenta ando sin zapatos porque estoy en my house y bueno vamos a tener esto listo ahorita que esté tibia vamos a agregar el sobrecito y vamos a licuar las guayabas y la vamos a colar con el colador que no me gusta porque todavía no ha ido a la tienda a buscarlo ok vamos a abatir esto porque esto si viene pegado lo agitamos ok esta también hay el agua botó pensé que la condensada era la media crema es que están casi del mismo tamaño ay dios mío pobre de yo bueno todo puede pasar para que vean que no edite ok esto ya casi está con mi boca que es para mí porque no quise ir a buscar la las tijeras que no sé dónde están ok estamos revolviendo suavemente batiendo agitando y mientras tanto voy a mezclar no sé si mezclarlo aquí o mezclarlo a mano espérame, espérame, espérame ok así mejor como quieran ustedes de que sale, sale ok simplemente teníamos que calentar un poquito la leche para que nuestro nuestra gelatina ya que ya viene preparada se disuelva se desbarate más fácil ok vamos a agregar la leche condensada toda 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 voy a agarrar mi espátula y bueno como les digo es para compartirles esta deliciosa receta este vídeo y para darle gracias muchas muchas gracias a mi Anita Case y más comidas peruanas y vean ahora si no le quieren agregar la media crema es ok no importa simplemente que este le da otro sabor sabe más cremosita más este más no sé cómo explicarlo tienen que prepararlo de verdad tienen que prepararla para que vean de qué estoy hablando entonces yo voy a poner en mi vasito mis pedacitos de guayaba voy a apartar unas para si no lo quieren hacer para una fiesta de cumpleaños pueden hacerlo para otro otra ocasión y bueno una cosa también que se me pasó que no me acordé por estar en las prisas en vez de haberle puesto el agua podía haberle puesto el jugo de la guayaba pero bueno vamos a ponerle un poquitico si la voy a echar toda porque como va a ser para fiesta de cumpleaños voy a usar todo el molde le voy a echar toda la guayaba pero si tú la vas a hacer para un evento que no sea fiesta de cumpleaños puedes hacer unas tiritas y hacerla una de ponerle alrededor de la gelatina para que sepan que es de guayaba me explico y bueno vamos a licuar vamos a dejar de mover esto para que no se nos vaya a pegar ya se está mezclando todo y seguimos aquí vamos a licuar ahorita ok ya lo licuamos así quedó vean un rico puré de guayaba parece un licuado de tomate que sabroso voy a a precalentar la gelatina para que se disuelva se derrita como dice se derrita ok listo el tiempo que ustedes vean que necesita su grenatina le voy a sacar esta cosita que no se desbarató esta bolita no quiero que ok vamos a ponerla aquí queda un poquitico acá abajo ok ahora viene la guayaba le apagamos toda 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 la voy a dejar la voy a estar meneando para que se estén integrando y ahorita les enseño como se miran los pedacitos de la guayaba ay que rico ok cambié la cuchara por mi globo de mano para que se disuelva bien todavía veo pedacitos de media crema de la de esta media crema hay botes más grandes pero yo siempre me gusta agarrar este chiquito que son de 225 gramos que es la misma a nuestras de 357 gramos y bueno voy a dejar que se enfríe para ponerla en el molde que me regaló Anita y le voy a hacer unas pequeñas como se dice pues ya viene decorado simplemente de ponerle poco de pintura a las letras de happy birthday y eso es todo después les muestro como me quedo les voy a subir la foto y de la fiesta de mi niño que van a no va a ser una gran cosa verdad pero pues para que no se vaya sin su sin su comidita sin su pastel ahí van a mirar y bueno ahora sí aquí terminamos con esto y la vamos a dejar para echar en el molde ok vamos a desprender la gelatina del molde ya me mojé las manos para que se pueda despegar ok lo despegue de aquí así entonces donde lo quiero acá aquí está vean que hermoso ahora nos falta que lo pintemos pero eso será después solamente quiero enseñarles y queda bien firme me gusta y bueno chicas eso es todo me anita muchas gracias me despido y denle like a este video bye 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 chicas 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 chicas